Y seguimos empateando barrios del 15 de febrero y tenemos en línea a nuestro próximo entrevistado que es el presidente de FICA, Teniente de Paragata Retirado, Julio César Urien. Julio, ¿estás en línea? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tenemos un programa dedicado al tema de soberanía, al tema de algo escondido, que creemos que es un tema muy importante para todos y que lo han dejado fuera de hacerme a los medios. Parece que acá nos come la coyuntura y todos los días pasa algo y parece que lo que pasó el sábado no es materia de análisis hoy. Me parece que es muy importante rescatar este tema y sacarlo a la luz y mostrar qué es lo que pasa, y qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar con esto, ¿sí? Sí, sí, claro. Yo creo que es un tema concreto de soberanía. Es decir, muy científicamente, en los 90, este empresario británico, que es un tito británico, compró tierras en zona de frontera, en forma ilegal, porque un extranjero no puede comprar tierras, como te decía, en zona de frontera. Y dentro de las 12.000 hectáreas hay un lago, que es el lago escondido, que lo privatizó, porque por más que él quiera comprar las tierras, en forma irregular y se las reconozcan, el lago no se puede privatizar porque es un lago público, ya sea por la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Río Negro. O sea que no cumple con las leyes argentinas. Y a partir de que asumió las tierras en este lago, no permitieron que nadie pudiera ingresar a dicho lugar. Y en función de esto, una ex senadora, Odarda, presentó a partir de 2002, hizo una causa en función de que se pudiera ingresar. Ahí salió un fallo, en el 2009, que fue ratificado por el Consejo Tribunal Superior de la Provincia de Río Negro, que plantea que para ingresar ese lago hay dos caminos, que se llaman caminos de servilumbres, que ya existían antes que este empresario Joel Lewy compara las tierras. Uno es el camino de Tacuifí, que sale de la ruta 40, es un camino en 40 kilómetros llegas al lago, en el lado de Cerdos Ríos. Hola, hola. Hola. Sí, está. Claudio de Río se reincorporó la llamada a la conducción del programa. Te saluda Claudio, Julio. ¿Qué tal, Julio? Un gustazo escucharte. Bueno, no te interrumpo, perdón. Bueno, te decía que la justicia determinada en ingresos al lago por dos caminos. El camino de Tacuifí es un camino que sale de la ruta 40, en la localidad de Foyel, que en 40 minutos llegas hay que atravesar dos puentes, que el de Cuyo, Joel Lewy, para que nadie ingresara, y que este es el camino que permitiría que cualquier ciudadano en vehículo pueda ingresar. Y el otro es un camino de montaña, que es muy difícil el acceso, que solo la gente entrenada podría llegar. Ahora, yo le voy a... Fue una traducción, Julio. Perdóname, el camino que vos decís primero, que es el camino que podríamos llegar todos, y a no, no el de montaña, ¿es el camino que veíamos con la tranquera? Claro, ese es el camino que está bloqueado, con una tranquera muy grande, cada vez la han esforzado más, con alambre de púas, y después tenés una serie de tranqueras, pero ese camino de servir un mes se lleva directamente al lago. Ahí él se enterra, en que nadie entre, o sea que por ahí no permite que nadie pase, y el otro es el camino de montaña, como te decía, de muy difícil acceso, que la empresa, el Euritánico, dice vayan por ahí, ese camino está autorizado. Pero también el último tramo que lo bloquea, pero teóricamente es el camino que ellos reconocen, de acuerdo al fallo de la justicia. Nosotros en estos últimos años estuvimos haciendo cinco marchas, tanto por el camino de montaña, como por el camino de Tocifí. Por el camino de montaña hemos llegado, a pesar de los atentados, y el hostigamiento, y por el camino de Tocifí, también entramos a partir de que una mesa falló, un recurso de amparo a favor, y después lo hicieron, hicieron juicio político. Lo que pasa es que el Euritánico no quiere que nadie ingrese a ese complejo británico, porque más de la mansión tiene como más de diez instalaciones, hizo una represa, tiene más tecnología, y ahí se juntó con el presidente Obama y el presidente Macri, en el 2016. O sea, es un complejo que se maneja al margen de las nubes argentinas, donde este empresario, no con sus nativos que defienden sus intereses, se va expandiendo a lo largo de la provincia, y llega a la costa atlántica, donde tiene una pista aérea tan grande como el parque, que es los aviones de Malvinas, que es el radio de acción para aterrizar. O sea, pasa a ser un poder que subordina al poder político y al poder judicial de la provincia sus intereses. Entonces nosotros, como parte del campo cultural, organizamos unas marchas, por supuesto que planificamos, marchas muy representativas, porque van sectores de distintas agrupaciones políticas, sindicales y sociales, y con mucha determinación y disciplina, en forma pacífica, logramos entrarle y llegar al lago, pero cada vez que intentamos hacerlo, recubrece la violencia, hasta que esta última vez ya bloqueó tanto el camino de Cacuicuí como el camino de montaña. Nosotros, antes de dar el paso de ingresar, presentamos recursos de amparo y avias corpus por los antecedentes de violencia, y bueno, él también ya intervino en el poder judicial y todos los recursos de amparo y avias corpus que presentamos los rechazan, a pesar del fallo judicial, ¿no?, de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, en la oportunidad veníamos como 300 compañeros para entrar por Cacuicuí, desistimos, desiguió eso porque nos fallaron en contra, nos estaban esperando para generar un clima de violencia, pero se avanzó por la montaña, unos 20 compañeros, y como decía, al llegar al lago Soberanía, porque antes de llegar al lago Esperdío tenés que pasar por dos lados, el lago Soberanía y el lago Montes, ya que el lago Soberanía nos interceptaron, era alrededor de 50 entre grupos entre apuchados, a pie y a caballo, pero fuera de los límites de la propiedad de Joel de Huys, sino en la cabecera del lago Soberanía, que es un lago que pertenece a la provincia, o sea que, más allá de su territorio, ella ya se presentó con toda esta patota, incluyendo el acceso de los compañeros amenazados de muerte, ahí en la columna de montaña iba el doctor Rachid, que frente a esta agresión, durante cuatro horas, como se decía, se amenazaban de muerte, se demostraban las armas, el doctor se descontenzó, así que tuvieron que acampar ahí en la montaña, durante dos días, nosotros hicimos todas las denuncias, por supuesto que no tuvimos ninguna respuesta, la nación decía que no tenía jurisdicción para intervenir dentro de la provincia, así que bueno, nosotros dentro de los sectores del campo popular, pudimos hacer las denuncias y apoyaron los organismos derechos humanos, incluso una organización de abogados, solidarios, ellos se movilizaron para que nosotros pudiéramos tener acceso a un helicóptero, así que nos pudimos rescatar al doctor Rachid en el helicóptero de la montaña, y luego de eso iba a bajar por sus propios medios. O sea, que es un poco la gran repercusión que estuvo, es porque en especie es una enclave británica de John Lewis, que es uno de los más ricos de Inglaterra, que tiene muchas inversiones en el país, en los medios financieros, o sea, es parte del poder real, y como vemos, no respeta las líneas argentinas, y tiene subordinado, como te decía, el gobierno de la provincia, de la justicia, la policía, y bueno, nosotros decidamos eso. Bueno, Julio, los únicos que pudieron ingresar ahí, que pudieron ingresar fuimos nosotros, que es la militar que nos agachada y unida pudimos ingresar. Esto no es la primera vez que pasa, ¿no, Julio? Ya en otras marchas los compañeros fueron agredidos. Sí, cuando nos llegaron a la cabecera oeste del lago Soberanía, ellos iban en kayak, del otro lado de la costa llegara aparecieron estos 50 hombres encampichados con machetes y otros a caballo con armas, y ahí los intimaron, le dijeron que no podían seguir, los amenazaron de muerte, y los compañeros después de varias horas, porque le le pinchan un kayak y sin nada de agua, pueden reflegarse a la costa, y ahí acampan durante dos días y durante la noche hacen disparos con armas de guerra para intimarlos. Hasta que bueno, nos tenemos a cara del doctor de medicóspero y el dueño vuelve, baja por sus medios por la montaña. Pero eso es lo que debe hacer la incumulidad de estos sectores, ¿no? Seguro. En marchas anteriores ya habían sido agredidos los compañeros, ¿no? No se escuché. Que en marchas anteriores que decías ya los compañeros habían sido agredidos. Sí, en la misma marcha nosotros mandamos 50 compañeros por la montaña que a pesar de las incumaciones llegaron, pero cuando intentamos ingresar por Tacuifi, ahí sí nos agredieron todos estos leones que tienen de sus estancias con caballos, perros, piedras, rompieron todos los anchos, la policía se hacía a la neutral, y ahí nos pudimos ingresar, pero ingresamos por la montaña. Y en la marcha anterior, ya navegando en la columna de montaña llegó al lago y en un calla que iba con un compañero de la compañera fue embestida con una lancha camucrada de ellos, de los mercenarios que tienen, fueron tirados al agua y antes que entre el ministro de Ternia los tiraron en la costa. O sea, llegaron ya sin riesgo, muy grande, pero bueno, ahora, en esta última ya se plantaron, dijeron no ingresamos y cometieron un grave error político porque cuando se llena la columna de montaña lo hacen, como te decía, en un territorio que no pertenece a ellos sino a la provincia y además nosotros fuimos con teletronía satelital pudimos informar rápidamente sobre esta situación así que eso tuvo una gran repercusión morir morir exacto sí aparte de la presencia del doctor allí y la descompensación todo fue un escándalo ahora te pregunto qué opinás acerca de las dichas de la gobernadora de la provincia sobre que no era un tema de agenda el ingreso para el camino de servidumbre no, para mí son muy como se puede decir ridículas porque hace 13 años están los fallos judiciales todos los años en las marchas tenemos la ley de metamano que se vamos en forma pacífica violando las constituciones y los fallos judiciales esta empresa no cumple ninguna resolución judicial además intiman intimidad a los vecinos así que lo que dice la gobernadora no no tiene ningún sustento y después lo que siente la nación hay que ver qué se hace hay que habilitar el camino pero hoy existe un fallo judicial y que hay que resultarlo luego de estas movilizaciones ahora el 9 de marzo hay una audiencia de conciliación a ver si se puede avanzar a partir de estas marchas y esta puesta sobre la mesa y que trasciende lo que es esa situación de este síndico británico lo que está ligado a la situación en Malvinas la presencia británica en el Atlántico Sur y en la Patagonia que van apropiándose de grandes extensiones de tierra de recursos naturales y que en un determinado momento pueden llegar incluso a una desintegración nacional seguro seguro pero recién hablábamos con Jorge de allí y nos contaba que en el otro lago de atrás iban a poner algo permanente como para poder hacer un enclave para acceder al lago es más fácil sí nosotros estamos viendo distintas políticas para concretar el objetivo de que cualquier ciudadano argentino pueda acceder a un lago que es más allá de un lago es un complejo británico con la última tecnología y bueno y dentro de esos planes tenemos la posibilidad de ya instalarnos en la zona así que estamos viendo como va evolucionando la situación yo creo que a partir de esta gran repercusión incluso de una cosa que se había declarado la gobernadora de la Nación creo que ya no le quedamos alternativa que esta gente empresariado que cuenta con la ley así que en ese sentido estamos muy satisfechos por la gran repercusión que ha tenido en las redes y también la resonancia en la militancia seguro si la militancia estuvo bien atenta a este tema Julio está con nosotros el compañero Claudio del Río que es el el co-conductor del programa que te quiere saludar y hacer algunas preguntas ¿sí? bueno un gusto un gusto escucharte Julio esto recién me quedaba ahí pensando esto que vos decías en el marco de lo que es la división de poderes que bueno que en ese sentido en la autonomía provincial según Nación no podía tener injerencia frente a tal agresión digo ¿no? ¿a vos te parece que el ejecutivo nacional no debería tomar una medida concreta y fehaciente frente a una cuestión de esta característica donde se puso en riesgo la vida de muchos compañeros? bueno yo creo por supuesto que sí dijo que el primero que lo de las tierras se activió en forma ilegal yo le hice extensión de fronteras y eso no prohíbe la ley los funcionarios que le vendieron las tierras en un empresario extranjero fueron procesados pero como siempre esta gente se movió y prescribió la causa después dentro de lo que es la directiva de defensa nacional los recursos naturales los lagos también hacen a la defensa ¿verdad? el ministerio de defensa el ministerio de seguridad de la nación el ministerio de justicia y ellos decían que tenían reparos el problema entre nosotros es que esta provincia la gobernadora y que en algunos casos sus senadores votan a favor del frente que había medidas nacionales entonces se presenta al gobierno un problema político porque por un lado no se tiene una persona con esta gobernadora y por otro lado bueno esa esa legalidad entonces ya hay que ver como más equilibrio yo creo que es un problema un problema muy serio de todas maneras el último de las corpus que presentamos el juez el que Pablo Lawrence lo rechazó pero para cuidar la cosa le ordenó a la policía de la provincia y a la nación que se avalguardara la vida de los compañeros es por eso que en último momento pude ingresar una columna de gendarmería que acompañó a parte de regreso de los compañeros al bajar de la montaña un poco lo que me decían en nación bueno que ellos tenían esta limitación yo creo que esto bueno es un problema político y hay que resolverlo pasa que esto es parte del poder real se lo sabe entonces hay que enfrentarlo yo creo que esto será entre nosotros en una coyuntura muy particular en que muchos que somos parte del frente de todos cuando ganamos las elecciones se generó una expectativa no se pudieron cumplir por determinadas razones y bueno y ahora es la militancia que empieza a tomar la iniciativa como en este caso del lago escondido que yo creo que se va a hacer que va a ir aumentando los militantes que somos un dadico entre un oleado empezamos a desafiar al poder real cosa que muchos políticos dejan de desear por eso yo creo que y a esta gente le molesta y mucho tanto esto como la marcha del primero de febrero que por el tema de la corte creo que la movilización popular es la que puede llegar a cambiar este tipo de cosas ¿no? porque todo iluso a la cifra Julio una preguntita en función de esto que vos decías ¿no? cuando tocabas esto hacia el interior de lo que es el frente de todos que bueno que genera este algunos posicionamientos ¿no? de carácter ideológico incluso que marcan más que matices tomando las palabras del presidente garantizando una paz y todo lo que hay en juego ¿no? de cara al 2023 vos consideras que justamente estas expresiones políticas hacen a que bueno que en estas reglas del juego pueda haber una discusión y un debate más profundo para ver qué tipo de Argentina queremos quienes militamos en el campo nacional y popular de cara las decisiones políticas que te obligan a confrontar porque esto yo creo que no son las posiciones que no son el enemigo entonces bueno yo creo que la única manera es a partir de un respaldo de una movilización popular importante este año va a empezar a ganar más las calles después de la pandemia y bueno ahí la situación se va a equilibrar pero también es una responsabilidad de la diligencia entonces vos sabés que ahora el tema principal para mí pasa por el tema de cómo se resuelve el FMI hay una crisis dentro del frente de todo distintas posiciones pero bueno yo creo que ahora se abre una etapa de empezar a recuperar espacios de soberanía lo hace la diligencia o lo empezamos a hacer desde abajo con la militancia yo creo que ese es el desafío si no nos quedamos sin país y sin patria seguro Julio te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios realmente es un placer dedicamos hoy el programa a este tema a soberanía me parece muy importante hablamos con el doctor Jorge Rolli hablamos con vos Julio César Urien y vamos a hablar después con el vikingo para que nos cuente la travesía también así que un programa te lo he dedicado a este tema te mandamos un abrazo fuerte y gracias por pasar por Pateando Barrios ¿sí? Bueno muchas gracias a ustedes un fuerte abrazo muchas gracias un abrazo grande Julio gracias a todos